Andrés Manuel López Obrador propone eliminar la corrupción en estas instituciones o en estos organismos independientes como el INAI. ¿Qué momento en el que la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, con quien vamos a platicar mañana, ya nos ha confirmado mañana su presencia aquí en Sin Censura, exhibe cómo están formando chayoteros en el CIDE y también exhibe en una entrevista al presidente del INAI, al comisionado presidente, que se defiende con los pagos estos en el Congal, diciendo pues es que no pagamos alcohol, o sea, metimos mano pero no metimos, entendió el que entendió, José Alfredo Gutiérrez Falcón, vaya momento para los organismos autónomos, dice que independientes que pues se están ahogando en el en el fango, en el lodo, José Alfredo. Sí, pues bueno, vemos que estamos ante un cinismo pues que no, no tiene nombre, que que contestan y dicen cosas que de plano nos dan cuenta que se están hundiendo más, como tú bien lo señalas, que dijo no, pues no hubo el alcohol, estamos que bueno, este entonces ya esto lo habíamos visto en diferentes instituciones, en la misma UNAM, habíamos visto la infiltración total del pensamiento neoliberal, de hecho el presidente siempre lo ha dicho, de que se ha derechizado mucho la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pues bueno, el que son cosas que sabemos, pero cuando nos ponen los documentos como lo hace Nancy Flores de manera tan profesional, pues ya no queda en lugar a dudas y empezamos a dar cuenta de toda la infraestructura, de toda esa maquinación que esta gente pues sigue haciendo, imagínate Vicente cómo empezó a construirse todo desde el Salinato, desde Salinas de Gortari, cómo empezaron a cambiar la ideología, cómo empezaron a cambiar los términos, el presidente habla mucho de cómo se crea este organismo autónomo de transparencia cuando se elimina como delito grave la corrupción, que es una absoluta hipocresía, entonces es una simulación y de cómo el INAI pues sus primeras acciones fue ocultar o clasificar lo de Odebrecht, todo este dinero que se fue a la campaña de Peña Nieto, entonces pues bueno, al presidente Andrés Manuel funcionador y a nosotros nos queda claro de que eran organismos que precisamente eran para simular que hacían algo y no hacían nada, precisamente por eso pues los sueldos y la infraestructura y todo el equipo, yo cuando paso ahí por cada uno de estos institutos que ando, o estas instituciones que ando caminando por la Ciudad de México, pues son edificios impresionantes en zonas carísimas, que dice uno, bueno, qué tiene que hacer este institución aquí en este edificio y volteas tantito para adentro y ves que la gente pues está prácticamente viéndose las caras sin hacer nada y es precisamente esa cooptación de estas personas para que estén al servicio de las decisiones de la misma oligarquía y entonces pues vemos, Vicente, que por ejemplo el IFT bloquea a la Comisión Federal de Electricidad para que sus chips puedan funcionar en áreas urbanas y conurbadas en las ciudades y entonces pues bueno, los chips nada más los puede tener la gente de las comunidades, este, pero pues tenemos el problema de que, de que los, estos, este nuevo medio de comunicación o este nuevo esfuerzo de que se llama Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad, pues es torpedeado precisamente por un, por un órgano autónomo que debería estar al servicio del pueblo y que no lo está y después vemos como el Instituto de la Competencia bloquea las, las iniciativas para que ya no dependamos de la energía de las empresas españolas que dicho sea de paso pues se les da preferencia por encima de la ley y por encima de muchos pues riesgos como el hecho de las presas en, en, en el sureste de nuestro, de nuestro querido país en donde por darle preferencia a los españoles pues no, no, no turbinaban las hidroeléctricas que eran mexicanas y que estaban en perfecto estado y por eso la inundación de Tabasco por ejemplo, entonces esos organismos pues han, se han dedicado a estar en contra del pueblo y ahora Nancy Flores lo hace público y ya sabemos que el CIDE pues es un, es un creador de, de robots, no, es un creador de, de, de gente con un pensamiento único y ahí está la prueba de Crespo, no, José Antonio Crespo que es uno de los, de los miembros este, pues más visibles, no, de este, de este centro y pues bueno, como dice el presidente fuera máscaras y esto que nos presenta Nancy Flores, pues bueno, tumbó esa, o develó esa, esa corrupción que, que, que además está firmada, o sea, no es ningún acto, pues así como que medio a escondidas o no, no, está firmado y todos están de acuerdo, entonces pues así de cínicos, así de descarados, pero afortunadamente ese, ese, ese hallazgo de Nancy Flores y nuestros queridos amigos de Contralínea, pues viene a unar al, al proyecto para que desaparezcan estas instituciones, porque ese dinero, eh, Vicente, lo necesitamos para ponerlo en las pensiones y que nuestros trabajadores y trabajadoras, eh, se puedan, eh, pues jubilar con el salario que tenían, eh, cuando estaban trabajando. Vaya cosa, ¿no? Pareciera que, eh, el presidente marca con, bueno, sí, no pareciera, marca con maestría tiempos y temas, eh, en el sentido de que le va dando la razón, el paso del tiempo, los datos duros, a lo que dice el presidente, que estos órganos autónomos, mi querido Manuel Aranda, tienen, pues, eh, problemas de corrupción interna, que solo son organismos costosos para el pueblo y que no cumplen con la función para los que fueron creados en los tiempos de los neoliberales, y bueno, pues, siguen saliendo cositas, eh, Manuel. Sin duda, y da mucha tela de dónde cortar, Vicente, este asunto de la relación de Claudio X. González con el CIDE, eh, a través de los convenios que tuvieron, eh, con los que se tuvo acceso, eh, por parte de, ¿cómo le llama el mismo presidente? Mexicanos a favor de la corrupción y, este, y la impunidad, bueno, pues, es, es simplemente, bueno, hacía falta, qué bueno que Nancy Flores lo desenmascara, qué bueno que lo, lo exhibe en toda su dimensión, eh, y es parte de algo que hemos consignado en, aquí en Sin Censura, una y otra ocasión, de un diseño mediático, del cual, eh, el cual encabeza esta organización de Claudio, el señor Muñequis González, en su intentona por, eh, pues, eh, llevar al frente de los esfuerzos de la ultraderecha, tratando de desestabilizar a, a México, y tratando de desestabilizar, por supuesto, al presidente López Obrador. Hay, hay algo simpático que sucede aquí, por decirlo de alguna manera, Vicente, es el mismo, y tú lo has visto, también lo hemos consignado, es, es la misma mecánica, este, este golpeteo mediático, esta guerra híbrida, como también nuestros compañeros ha dado por llamarle, es lo mismo en toda Latinoamérica, no sé si exactamente en todas partes del mundo, pero al menos en Latinoamérica, sí, ha sido igual, ha logrado tirar presidentes, ha logrado tirar gobernantes, pero, en México, lo que no contaban, era con dos, eh, dos elementos muy importantes, que han sido bastión, de, de que no, de, de la fortaleza, de, de este movimiento. Número uno, por supuesto, el gran comunicador, tú dices que, mmm, tiene toda la experiencia que marca agenda, por supuesto que marca agenda, el presidente López Obrador, tiene un, con, no, un colmillazo largo y retorcido, el tan largo de esos que hacen, eh, surco, y, por supuesto que va, va manejando los tiempos políticos, los va administrando, y cuando algo viene de sorpresa, algo que no pudo, eh, eventualmente prever, por supuesto que lo sabe atajar, y lo sabe administrar, eh, como pasó, ahora con este, eh, hashtag de presidente narco, AMLO narco, y todas esas sandeces, que fueron exhibidos en toda su dimensión, por supuesto, tuvo su efecto mediático un momento, pero, pero realmente va a terminar no haciendo gran en ella, y es un control de daños inmediato, es lo que se logra, con eso, y por supuesto, el otro factor, precisamente, estos esfuerzos, como el que tú encabezas, Vicente, a través de Sin Censura, y muchos otros, eh, compañeros, eh, periodistas, que a través de plataformas como esta, de YouTube, y otras tantas, están logrando informar, o estamos logrando informar, a la gente, respecto de, eh, cómo es en verdad, la situación política del país, y no las babosadas que nos quieren vender a través de los medios tradicionales de comunicación, y lavándole el cerebro a la gente, literalmente, y generando aquellos odios, el mismo, el mismo presidente dice, ya, por ejemplo, quiere convencer a la tía, ya mayorcita, esa que dice que odia a López Obrador, porque le va a ir a quitar su casa, pues ya no pasó, y no va a pasar, pero ya no lo van a entender, por eso la importancia de llegar con esta información, a los jóvenes, que son quienes van a tomar la rienda, y las están tomando ya, y del país, y poco a poco, cada vez más, para que ellos son, sean los primeros concientizados, respecto de la situación, y de cómo realmente son las cosas. Y que los compañeros, mire, desafortunadamente, perdimos la comunicación en estos momentos con Vicente Serrano, estamos intentando restablecerla en cualquier momento, lo saludo con mucho gusto, al querido José Alfredo, y por supuesto, el querido Manuel, aquí en Sin Censura, y bueno, pues, ¿qué les parece que vamos al último tema de nuestra, nuestra mesa de análisis? Le pido, por favor, y comenzamos contigo, maestro Gutiérrez Falcón, hoy también la mañanera, la compañera Nancy Flores, le planteó el presidente López Obrador, pues que ahora que viene esta reforma al poder judicial, la corte determinó que se hicieran públicos esos documentos que tuviera la unidad de inteligencia financiera sobre este, el malware Pegasus, que pues no adquirió Peña Nieto, sino nada más y nada menos que Felipe Calderón, una circunstancia que no se da a conocer, de hecho, bueno, pues, es algo que se ha planteado una y otra y otra vez en cuanto a los vínculos que tenía Genaro García Luna con, pues, estas firmas que se dedican al espionaje, firmas empresariales, claro está, el presidente dice, bueno, que efectivamente van a estar relacionando, van a estar entregando todo lo relacionado con el tema y que van a llevar a Pablo Gómez a informar sobre el caso, lo que lo que llama la atención es que a lo mejor con esto tendremos la oportunidad de desclasificar y de conocer muchísima información que pues sería en todo caso, si me lo permiten, muy dañina para esos expresidentes. ¿Cómo cómo ves tú, profe Falcón? Bueno, definitivamente esta gente tan bruta que se pega sola, ¿no? Desde, desde, ya estamos viendo que desde la Suprema Corte empiezan a caer en un efecto boomerang en donde, en donde le empiezan a reclamar cosas a Andrés Manuel López Obrador que ellos mismos crearon, es decir, este, es como si, si lo que pasa con, con Ayotzinapa, que ahora le reclaman al presidente como si el presidente Andrés Manuel López Obrador no quisiera informar, como si, como si la desgracia hubiera ocurrido en su sexenio y el presidente dice, no, pues, pues pásenle, revisen los archivos, no, yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, eso, eso ocurre también con, con que le reclaman al presidente la violencia, pues ¿cuál violencia? Pues ya venía, ¿no? Entonces ya los homicidios han bajado al 20% y el presidente dice, no, pues revisen lo que tengan que revisar, entonces ya llegan a, a este, a darse, a pegarse ellos solos y este es el caso, que ordena la corte una, una, da una orden de que, de que se dé a conocer toda la información, pues les va a pegar a quienes los pusieron ahí en la Suprema Corte. Entonces, pues bueno, se va a poner muy bueno, yo creo que Pablo Gómez, este, así cuando anda sin, sin estudiar, sin hacer la tarea, así, avienta, avienta unas cosas súper interesantes, solo imagínate que ya, ya le encargaron, este, pues que, que dé a conocer algunas cosas, ha, ha estado algunas veces Pablo Gómez, en programas de, donde lo estará entrevistando, y lo que dice es interesantísimo, y pues así como que medio de bote pronto, pues todos los datos que, que, que nos, que nos comparte, ahora imaginemos lo que va a ocurrir cuando ya va a llegar con la tarea muy bien hechecita, muy bien diseñada, este, con una presentación muy adecuada, yo creo que va a ser algo muy revelador, todo lo que vamos a ver, y Pablo Gómez, que no es una persona, eh, que le guste hacer alarde ni nada, que es una persona muy seria, muy profesional, que no anda, este, pues queriéndose lucir, ni, ni, ni cosas de esas, pues ahora haz de cuenta que le pusieron todos los reflectores, para que, para que así sea, y pues bueno, pues va a ser algo padrísimo, pero, eh, lo que llama la atención, es de que ellos mismos ya se empiezan a pegar solos, y no se empiezan a dar cuenta de que lo que le exigen al gobierno de Luis Manuel Obrador, ellos lo generaron, es decir, eh, eh, ya no sabemos si es de manera cínica, o estúpida, pero pues ellos mismos se están pegando solos, y ellos mismos se están pidiendo que autoinvestigarse, porque, pues, el presidente Andrés Manuel Obrador, si algo tiene, es muy masurado, y por ejemplo, los temas de delincuencia organizada, jamás les da la importancia que en otros sexenios se le daba, y además, dicho sea el paso, era simulación, pero el presidente siempre ha sido muy cauto, muy tranquilo, con estos temas, para no causar sensacionalismo, pero pues bueno, al gente lo que pida, mi querido Toño, y pues bueno, ya pidieron eso, y pues ahí vamos a estar, este, con las palomitas, y el agua de frutas, viendo, viendo este, este informe de Pablo Gómez. Aunque hay muchas veces, pues Alfredo, querido Manuel, y le pido al equipo que nos grave, se plantea una y otra vez, que personajes como Genaro García Luna consiguieron eliminar todo lo que había en su contra, circunstancias verdaderamente infames en su contra, y que bueno, pues a partir de eso, es que no enfrentarían las consecuencias de sus actos. Ahora, el desclasificar, el poder de conocer todos estos datos del malware, Pegasus, bueno, sí tendría, en mi opinión, muchísimos efectos. Creo, querido Manuel, que a lo mejor se irían en contra de lo mismo de siempre, ¿no? Los funcionarios pequeños, los achichincles, ¿no? Es que a lo mejor enfrentó las consecuencias de sus actos en su momento, un poquitito, Rosario Robles, pero en la realidad, todos los que enfrentaron mayores problemáticas, pues fueron los funcionarios de menor altura, ahí en Cedesol, y etcétera, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Manuel? Coincido totalmente con el buen José Alfredo Gutiérrez Falcón, y pues te saludo, mi querido Toño, yo esperaba ver por ahí todavía residuos de guacamole, ahí en el Pequeco, por el Super Bowl, mi querido amigo. La vela, la chamarita, pero la misma que usé ayer porque no tengo otra, ¿no? Entonces. No, había que, ya nada más falta que te vieran haciéndole así, ¿no? No, hombre, a mí me parece que eso que hacen a veces es raya en lo medio racista, ¿no? Pero en el estadio les encanta hacerlo aquí en Kansas City. Así es. Oye, pues mira, realmente es un tema que da para mucho, ya José Alfredo lo desmenuzó perfectamente, pareciera que hasta se están dando como que un tiro en el pie, y es tan limitado lo que pueden hacer, es tan poco el recurso que tienen para atacar a la administración del presidente López Obrador, y más en función de algo como esto, que son tan tan torpes, que lo único que atinan a hacer es, bueno, si ya nos fregaron con el tema, porque ya nos exhibieron con el tema de Pegasus en el sexenio de Calderón y en el de Peña Nieto, pues ya que se lo quedaron y que lo tienen ellos, pues vamos a decir que lo están operando para, para espiar a los contendientes, este, políticos. López Obrador está espiando con Pegasus porque todavía lo tiene la Secretaría de la Defensa o no sé qué, qué organismo dentro del gobierno, aunque Andrés Manuel ha aclarado que sí, que efectivamente que se tiene un sistema de inteligencia para tener fiscalizados a la gente del crimen organizado, se necesita hacer, ni modo que no, pero no que se utilice como se utilizaba anteriormente, porque todos tuvimos acceso a ver ese tipo de listas donde estaban los expedientes, en los cuales Andrés Manuel fue espiado desde hace décadas en el sexenio y desde hace mucho tiempo, igual que muchos otros actores políticos, han sido monitoreados y después ya más adelantadamente en términos tecnológicos, con herramientas como esto, como Pegasus, que sirvió para que les detectaran todo, así fue como en su momento golpearon fuertemente a Aristegui, con Andrés Manuel, y muchos la defendimos, y después, bueno, ya sabemos cómo es la historia, pero esa es la realidad de esto del Pegasus, y bueno, que sí, por supuesto que sí, tal cual dice el presidente, ¿por qué no que se salga a la luz pública toda la información? Sí, en definitiva, y miren, no se vayan, deme un momentito más de su tiempo, porque hablando de información, hablando de seguridad, le voy a pedir al equipo que nos grabe para platicar también de este tema que creo que es fundamental, es verdaderamente escabroso, resulta que el INE determinó que nada más y nada menos que la muy, muy cuestionable, pues, Signal Lab, no sé cómo llamarle, organismo, institución, empresa, no sé, Signal Lab, bueno, pero va a ser Signal Lab esta circunstancia que incluso nos ha difamado a nosotros aquí en Sin Censura, que se burlaba el buen Abraham Mendieta, de que a él lo habían considerado un vot que ni existía, ¿no? Y que era nada más una, pues, una invención, no sé qué, será Signal Lab el que seleccione las preguntas para los debates presidenciales, ¿no? Y bueno, pues ya se ha planteado que Morena impugnará esta determinación, es algo que, pues, verdaderamente resulta preocupante, pero pues, de todas formas serán solamente las preguntas, ¿no? Y ya hemos visto, querido José Alfredo, vamos contigo primero, ya hemos visto cómo es que de la forma más desafortunada, pues, sí, efectivamente han llegado a influir en los debates, hacerlos cargados, no olvidemos lo que pasó en el debate, en los debates en el Estado de México contra la maestra Delfina Gómez, como en ambos casos, en ambos debates, bueno, pues tenía de amigas a las, Alejandra del Moral tenía de amigas a las moderadoras y hasta el público se puso en contra de esto, el decir, ay, pero ¿por qué te pones a favor de ella? Y etcétera. No sorprendería que ocurriera lo mismo en un, en el caso de un debate, bueno, con preguntas que a lo mejor ya supiera Xochitl Gálvez, ante lo muy básica y muy limitada que es, ¿no, José Alfredo? Puede ser, el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha compartido cuando en uno de los debates le pusieron una muchachona ahí, este, y que se la lanzaron directo para provocar algún descontrol en su mirada, pero aguantó y este. El que no aguantó fue Cuadri, ¿te acuerdas que? Sí, exacto. Sí, callaron, callaron. Se le bailan en la cara, sí. Sí. Entonces, pues bueno, sí, sí se da, sí se da este tipo de cosas y ahora yo, ahora que me estaba escuchando tu planteamiento, querido Toño, recordé aquella interesante entrevista que le hizo nuestro querido Vicente Serrano a Guadalupe Tadei en los estudios de Sin Censura, fue una, una, este, entrevista mucho, muy larga y Guadalupe Tadei no me llamó la atención lo que dijo, sino me llamó la atención la manera tan hábil de evadir las preguntas de Vicente, o sea, fue lo más interesante de todo, ¿no? Como yo decía, ¿cómo le hace? O si le está, le está aventando el machetazo y se quita y se le hace el machete por un lado. Y, y entonces, este, y se lo comenté a Vicente y dije, mira, lo que más me llamó la atención, no, no es lo que dijo, sino lo que no dijo y su manera para no decirlo. Entonces, yo creo que Guadalupe Tadei nos está quedando a ver mucho, creo que nos ha desilusionado a muchos y ella, pues está en las sombras y la gente que opera ahí, los conservadores que operan, pues siguen haciendo de las suyas y ella está callada, no pasa nada, como si ni frío ni calor, ¿no? Entonces, yo siento que sigue habiendo, sigue habiendo ese tipo de, de, de cosas mal hechas en el INE. Creo que lo que mencionas de esta empresa o institución, lo que sea, pues es una mala señal, pésima señal y, pues bueno, hay que estar al pendiente, ¿no? Y, bueno, hay que tener la mayoría calificada para de una vez por todas terminar con todas esas dudas sobre el INE y que ya se acabe todo esto porque, pues, siguen, siguen, siguen tratando de, de, de incidir, siguen tratando de, de, de ser parciales, pero, pues bueno, eso es una desgracia que, que tenemos que enfrentar y la única manera eficaz de enfrentarla es salir a votar por el proyecto del partido Morena por el proyecto de la doctora Claudia Chemo para poder tener mayoría calificada y que ya este, este tipo de cosas terminen de una vez por todas. Así es, y yo lo que, y le pido al equipo que nos grabe para ir contigo, Manuel, yo lo que sugeriría es que, pues, en todo caso las preguntas se hagan públicas desde antes, ¿no? Creo que con eso habría mayor imparcialidad y hasta si yo, quieren ver así, ¿no? Es la guía de un examen, ¿no? No tiene nada de malo, pues todos van a platicarse sobre situaciones, van a debatir sobre situaciones que son absolutamente necesarias para el país, ¿por qué rayecillos tenemos que tener a una agencia, organismo, fulanito, que además es verdaderamente cuestionable, determinando en lo oscurito cuáles van a ser las preguntas, pues si mejor las pueden generar directamente ahí en el INE, entre todos los partidos, los que tienen, los representantes de los partidos que tienen, generan las preguntas, el cuestionario, y se, y se da a conocer públicamente, pues creo que si así se podría evitar muchos problemas, pero no, se tiene que pagar además, además de todo, seguramente le van a pagar una millonada Signal Lab, una agencia, lo que se llame, que tiene muy, muy mala fama, ¿no? Y que pues, a mí me preocupa, querido Manuel, podrían incurrir en circunstancias verdaderamente cuestionables, ¿no? Ya lo consignó Claudia Sheinbaum y que de otoño hace un día o dos, no me equivoco, en un panel con medios de comunicación, realizado ahí en Culiacán, en Sinaloa, y desnudó el tema, ¿no? De que la directora de Signal Lab, de nombre Rosana Reguillo, está íntimamente vinculada con la oposición y precisamente con el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, y los grupos de oposición que apoyan a Xochitl Gálvez, eso lo reproduce también la jornada, este, lo comenta, y es una situación pública, es conocida, y me parece torpemente tendencioso, cínicamente tendencioso, que se le esté otorgando esta facilidad a un ente que sabemos que se va a prestar, evidentemente, a que las preguntas no sean lo democráticas, lo pulcras, lo conducentes que debieran ser para un ejercicio democrático como lo es un debate que conduce el órgano electoral, el árbitro, y que debieran de tener esa misma calidad, ¿no? La calidad que un árbitro debe tener de imparcialidad, de justicia, aunque bueno, ¿de qué estamos hablando? Es el INE y es un órgano, este, contratado por el INE, que todavía tiene mucho, de ahí, de Lorenzitis, aguda, pegada, y bueno, pues hasta que no se logre hacer esta reforma en la que se pueda crear el INE, yo no estaré realmente ni tranquilo, ni conforme, ni confiado de la imparcialidad de este órgano, que aunque ellos dicen que no se toca, vaya, vaya que hay que tocarlo, ¿no, Toño? Sí, no, en definitiva hay que... pues revisarlo, yo insisto, ¿eh? Más allá que tocar a Signal Lab, creo que lo que se necesitaría en estos casos es que seamos nosotros, o sea, las preguntas abiertas, para que no haya de que, ay, pues esta la va a estudiar Sochilla, esta no la va a estudiar Sheinbaum, ¿no? Pero bueno, o sea, eso quedará, quedará pendiente. Yo les quiero agradecer a aquellos compañeros que nos hayan apoyado con sus comentarios, con estas aportaciones en nuestra mesa de diálogo, nuestra mesa de análisis, y pues estábamos contigo, querido Manuel Aranda, ¿por qué no nos compartes también tus redes sociales? Seguro que sí, Toño. Un saludo a toda la... a todas las compañeros, a toda la gente que en el chat nos ha estado escribiendo, este... un abrazo fuerte, con cariño, al buen... paisano Aranda, tenemos ahí un buen amigo Aranda, amigo en común, este... de José Alfredo y mío, que está siempre pendiente del programa también, aunque en realidad no somos parientes, pero pues así nos decimos, y las redes sociales, en Facebook, Voces Libres, y en X antes, Twitter, arroba Aranda Montero, arroba Aranda Montero, en X, para que podamos estar en contacto y sigamos, sigamos informando, mi querido Toño. José, lo tiene usted, al periodista independiente, el queridísimo Manuel Aranda, también te agradezco muchísimo, profe José Alfredo Gutiérrez Falcón, compártenos también por favor tus redes sociales. Con gusto, con gusto Toño, nos estamos viendo Manuel, un gusto estar contigo otra vez, una vez más, y pues bueno, en X, estoy como arroba Gutiérrez Falcón, en Facebook, José Alfredo Gutiérrez Falcón, y en TikTok, ya prometo subir más videitos, ya me he quedado un poquito atrás, en TikTok, estoy como arroba Gutiérrez Falcón, ahí estoy a las órdenes, mi querido Toño. Bueno, pues ahí lo tiene usted, al queridísimo José Alfredo Gutiérrez Falcón, usted pues sabe que es parte también de nuestros colaboradores, especialista en Derecho Comunitario y escritor, ambos, tanto José Alfredo como Manuel, aquí, aquí en Ciencias Asura.